¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encanta y enamora! ¡Con su voz! ¡Con su canto! ¡Dulce! ¡Dulce corazón y azúcar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tocan los dulces de la canana! ¡Siempre con voz y canto de mi pueblo producciones! Cerveza, 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 cervecita neguera Cerveza, cerveza, cervecita cristal Cerveza, 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 cervecita cristal Este amor, por tu culpa, se convierte en cerveza Por eso voy a tomar con mi amigo Águila de Apurima ¡Tonaje de chalcos! ¡A tu boca espaya! ¡Ton! ¡La dulce corazón y azúcar! ¡Uno! 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 ¡ No llores, no llores No sufras dulce corazón Por eso enamórate de un músico Así, así como nosotros los dulces de la canada Cerveza tumba y tumba y chan Agacha tumba y tumba y chan Imanich como la chuzunco y ti Voy a huachkancho su manacho Voy a huachkancho su manacho Cerveza tumba y tumba y chan Agacha tumba y tumba y chan Imanich como la chuzunco y ti Voy a huachkancho su manacho Voy a huachkancho su manacho Una cervecita más En Rodríguez y esposa Luz María y sus pequeños Maricielo, Camila y James Rodríguez Dale, 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 dale Como baila esa nena Esa mami con su gualicha Que rico Ujajajai Zambateadito, zambateadito Así nos vamos por todo A Purimán Andahuaylas Abanqueincito Chalhuanca Jotabamba Andabamba Chinchero Como te quiero amor El primer vaso es tu nombre El segundo vasito es tu apellido Por ti tomaré Toda la noche Amor mío CuadAmerican Lips Cuaderman Cuad熱 Cuad Diamond